Saludos Santo Domingo, saludos República Dominicana, saludos fanáticos del mundo, Pío Deportes desde el Marlin Park, en esta ciudad de Miami, ya en la pata que corresponde donde está el grupo de República Dominicana, el equipo de los Estados Unidos, el equipo de Canadá y el equipo de Colombia. Mañana vamos con los canadienses, el viernes con Estados Unidos y entonces luego con el equipo de Colombia. Vamos a ver qué pasa, un equipo lleno de estrellas, el equipo de República Dominicana, un equipo con grandes nombres que ahora tendrán que demostrar que no sólo con nombres se gana, sino con hombres que puedan emular lo que hizo el equipo dominicano hace cuatro años, en el 2013 cuando ganó Invicto. Y de las tres versiones anteriores del Clásico Mundial de Béisbol, Japón tiene dos ganados, las dos primeras versiones la ganó Japón y la tercera versión en el 2013 la ganó la República Dominicana. Vamos a ver cómo el dirigente Tony Peña puede sacar el 100% a estas estrellas del equipo dominicano, un equipo que tiene de todo, tiene bateo, tiene velocidad, tiene jardineros que pueden sacar hombres en circulación, un buen receptor. El picheo es bueno con relación a los otros equipos, o sea que es un conjunto bien construido por el general que es Moisés Alobo. Así que vamos con toda la fuerza, con toda la esperanza, este estadio uno de los más modernos de los 30 que hay de los equipos de grandes ligas será sede de esta pata del mundial. Recuerden que por México estará el equipo de Puerto Rico, Venezuela, México, entre otros conjuntos que estarían por ahí, que es un grupo también bastante difícil. Ya se han dado algunas sorpresas, el equipo de Israel dando sorpresas naturalmente, son peloteros con ascendencia israelita pero no nacidos en Israel porque sabemos que es un país que no tiene la tradición del béisbol y eso justamente es lo que se busca, que países donde el béisbol no es costumbre con este clásico se pueda hacer universal. Ya lo ha dicho el comisionado Ron Manfred que justamente el clásico está blindado, que el clásico hay que seguirlo celebrando para buscar que más países sean sedes, que más países se pueda jugar béisbol y que más países produzcan peloteros a este béisbol de las grandes ligas. En cámara ha estado con ustedes Víctor Santana, desde el Martin Park, aquí en Miami, con todo y sol, Pío Santana.